¡Gracias! ¡Gracias! ¡No seas coagre! ¡Sos tan despreciable! ¡Dame un abrazo! ¡Que me resultará! ¡A vivir sin vos! ¡Sin que el destino pare! ¡A vivir de una forma que cambia el cielo de vos! ¡Hasta donde yo me voy! ¡Hasta donde te ve que ya no hay una montaña en mí! ¡Gracias! 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 ¡Siento un extraño! ¡Dame un abrazo hoy! ¡Que me resultará! ¡A vivir sin vos! ¡Sin que el destino pare! ¡A vivir de una forma que cambia el cielo de vos! ¡Vamos! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Ay! ¿Qué os hará mi erogía? Creo mirar, veo surgir Veo las águilas que descansan juntas Viendo potentes me mantienen alerta La mesa nieve que me siga y expulsa Mendo en la nube me ocho a la cima Donde ya no hay más solución Todo lo que debe crearse Dame un abrazo Dame un abrazo Que me resultará A vivir sin vos Y que el destino pare Abrirme de una forma que jade mi ansia de vos ¿Hasta dónde yo me voy? ¿Hasta dónde tendré que jade la montaña en mí?